Hola, el día de hoy les voy a dar la primera parte de Hay que salvar a Soles de Angélica Gossetti. Comentemos. Espero que se vea claro. Primera parte. Sábado 22 de octubre, por la noche. Estoy muerta. En mi vida quiero volver a viajar. Desde que salimos de Santiago hasta Punta Cana, por lo menos han pasado unas mil horas. Sé que no es tanto. Apenas salimos ayer por la mañana, pero así me siento. Me duele todo. Desde la cabeza hasta la uña del dedo chico de los pies. Más encima, no encuentro la forma de acostumbrarme a este calor tan raro. Miro por la ventana y está lloviendo. Y entonces creo que por fin podré respirar un poco de aire fresco. Abro la ventana y saco la cabeza, pero lo único que consigo es sentirme igual que en la ducha. Como cuando el baño está lleno de vapor y cuesta respirar. Cuesta respirar porque aunque llueva el calor sigue. Entonces mejor cierro la ventana y me pongo a escribir con el aire acondicionado a todo lo que da. Aquí solo en mi nuevo dormitorio me acordé de la enojada que me puse hace un mes. Cuando mi papá en medio de la comida nos dijo con cara de circunstancia. Me trasladaron en el trabajo, no tendremos que ir al Caribe. Y se quedó callado mientras yo miraba. Página 7. Siguiente página. Incrédula a mi mamá que solo encogió de hombros. ¿A dónde te trasladaron papá? Le pregunté casi desesperada de solo pensar en dejar el colegio y a los amigos que tanto me había costado hacer. A República Dominicana inauguraron un resort en Punta Cana y me dieron la generencia general. Me contestó como disculpándose de algo terrible. No supe decir solo atiné a salir corriendo a mi dormitorio. Agarrar el globo terráqueo, ubicar Santiago y luego empezar a ver dónde estaba ese vicioso país del que no sabía nada. Hasta que lo encontré. Era apenas una mancha minúscula. Perdía entre el mar Caribe y el Atlántico. Y ahora estaba aquí, recién llegada con mis maletas regadas por el piso. Página 9. No me acuerdo de nada porque apenas me subí a la van que nos recogió a mi mamá, al Nico y a mí. Me quedé dormida en el asiento de atrás cuando paró el motor y cesó el vaivén de las ruedas en el pavimento. Cuando desperté, no sé si fue el golpe de la puerta del conductor o fueron los ruidos incesantes de mis tripas lo que me trajo a la realidad. Llueva de noche y solo puede ver un edificio enorme, rodeado de palmeras y jardines que se iluminaban desde el suelo. Después, todo fue correr a saludar a mi papá que se había venido dos semanas antes para ocupar su puesto en el hotel. Y conocer el departamento donde viviríamos que estaba en el último piso del edificio de la administración. Mi administración, como aún no había visto nada, quería salir a recorrer el lugar. Pero como mis papás no me siguen viendo de la edad de mi hermano Nico, de tres años, y no como una niña de doce, no me dejaron. Domingo 23 de octubre. De octubre. Esa fue la primera parte. De hay que salvar a Sole. De Sole de Angélica Oceti. Lo siento si me equivocan algunas palabras y no lo veo bien. Porque a veces me pongo nerviosa y esto tiene mucho zoom y no se lo puedo sacar. Así que por eso a veces me cuesta. Aquí está esto. Y listo. Después voy a leer en la otra parte el 23 de octubre. Así que hasta luego. Uy, estoy en el piso. Por eso. Uy. Hasta luego.